One Piece cumple este 2022 la friolera de 25 años, un cuarto de siglo que le ha servido para convertirse en una de las series de manga y anime más exitosas e importantes de todos los tiempos. Y como suele ocurrir en este tipo de productos, la serie tiene una larga tradición con el mundo de los videojuegos, y no han sido pocos los intentos que se han realizado de adaptar las aventuras de Luffy y su tripulación pirata a todo tipo de consolas. Para celebrarlo, en este especial de banda los traemos lo que consideramos los 10 mejores juegos de One Piece. Atentos porque zarpamos. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encantan las aventuras de One Piece. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Empezamos con One Piece Pirate Warriors. Y como iréis viendo a lo largo de este top, esta saga está muy presente entre los mejores juegos de One Piece. Y es que Omega Force dio con la tecla a la hora de adaptar las batallas del manga a la Fórmula Musou, ofreciéndonos la posibilidad de enfrentarnos a auténticos ejércitos de enemigos mientras controlamos a nuestros personajes favoritos. Ahora bien, su primera entrega resultó un tanto decepcionante, ya que intentaron hacer un juego más aventurero, lineal y con escenarios más pequeños, que encima pecaba de tener un plantel escasísimo y demasiados quick time event, quedándose muy por debajo de lo que se esperaba de él. Aún así, disfrutable por la fidelidad con la que cubría la historia del anime hasta Marineford. La verdad que empezamos muy fuerte y este ritmo no puede parar. Así que, a ver qué os parece el siguiente. Con el número 9. One Piece Unlimited Adventure. Uff. Fue un título muy interesante para Wii con el que Gamberion intentó llevar los videojuegos de la serie a un nuevo nivel, ofreciéndonos una gran aventura que nos sumergía en un mundo relativamente grande que podíamos explorar con total libertad mientras controlábamos a los protagonistas de la serie. A pesar de lo bien diferenciados que estaban sus personajes, de sus bonitos gráficos y de la cantidad de contenidos que escondía, el título acabó siendo lastrado por un desarrollo muy aburrido repleto de misiones de recadero y búsqueda de objetos que transcurrían sin ningún tipo de emoción y con una lentitud desesperante. Un producto meramente entretenido y poco más. El siguiente es One Piece Burning Blood. Uno de los juegos más espectaculares que se han hecho nunca de la serie. Un título de lucha en arenas tridimensionales por las que nos podemos mover libremente y que puso mucho énfasis en recrear con todo lujo de detalles a sus más de 40 personajes jugables, así como sus técnicas y habilidades más características. Lamentablemente, más allá de la pirotecnia y lo fiel que era visualmente a la obra de Oda, en lo puramente jugable se trataba de un juego muy básico y simple que no tardaba en estancarse tras unas pocas partidas, que además adolecía de un ritmo algo lento en los enfrentamientos y de una selección de modos escasa y mejorable. Pero ahí lo tenemos, ¿por qué no? Este es One Piece Dragon Battle 2. Su estreno fue en 2011, un juego de lucha para Nintendo DS que nunca consiguió salir de Japón, lo que fue una auténtica pena si tenemos en cuenta que no estaba nada mal. Manteniendo un estilo de lucha similar a lo visto en Super Smash Bros., el título fue el primero de la serie que nos permitió controlar a los Mugiwara tras el salto temporal que hubo después de la batalla de Marineford. Con una jugabilidad muy sencilla pero divertida, unos gráficos pixel art preciosos y una enorme cantidad de contenidos, más de 40 personajes y una selección de modos muy interesante, acabó por resultar un producto de lo más competente capaz de contentar a la mayoría de fans de Luffy y compañía. Vamos, en pleno 2022 dan unas ganas de jugarlo tremendo, pero no salió de Japón como hemos dicho al principio de este título. ¡Una lástima! Con el número 6, llega One Piece Grand Adventure. ¿Vale? Pues vamos a explicarlo. Fue un juego de lucha similar a Power Stone, que bajo su inocente apariencia con personajes super deformes, escondía una cantidad de contenidos gigantesca, dividida en dos modos principales muy completos y repletos de batallas que debíamos superar bajo distintas circunstancias. Había que destacar el modo Grand Battle, que se permitía a los jugadores luchar a su modo usando cualquier personaje que hayan desbloqueado. Sumadle un sistema de combate accesible y divertido, un plantel bien abultado y buenas opciones multijugador, y tendréis una obra más que competente que nos hizo pasar unos ratos estupendos junto a nuestra Playstation 2 y GameCube. ¡Toma ya! Llegamos a la mitad de este ranking con One Piece Pirate Warriors 2. Y este fue, a grandes rasgos, todo lo que debió ser la primera entrega de esta saga de Omega Force, abrazando por completo el género Musou para sumergirnos de lleno en unas intensas batallas masivas que tienen lugar en escenarios de gran tamaño. El salto respecto al original fue enorme en todos los sentidos, muchísimos más personajes, incluyendo a los Mugiwaras tras el salto temporal, mapas mejor diseñados y una jugabilidad bastante más pulida que aguantaba perfectamente el paso de las horas. Lo peor, su historia era inventada y no muy apasionante, amigos y amigas. Aún así, un dignísimo Musou que nos gustó mucho. Todo hay que decirlo. En el número 3 tenemos a One Piece Unlimited World Red. Y vale, no será un juego perfecto, pero sí que supo ofrecernos una aventura de rol y acción muy apañada, con muchos contenidos, con montones de minijuegos y con bastantes actividades secundarias y misiones con las que entretenernos mientras seguíamos una historia completamente original y controlábamos a cualquiera de los Mugiwaras. Dentro de su simpleza y de una estructura algo repetitiva, al final nos acababa dejando un título muy disfrutable para cualquier fan de este exitoso manga que iba más allá de la acción desenfrenada, por las que suelen caracterizar sus adaptaciones. Lo pudimos disfrutar en bastantes plataformas, incluida Nintendo Switch. Así que ale, a buscarlo. Llegamos al número 3, con One Piece del año 2005. Este juego de Game Boy Advance sigue siendo a día de hoy uno de los mejores que se han hecho nunca de One Piece, además de uno de los más únicos, ya que nos proponía una mezcla entre plataformas, acción y lucha que funcionaba de maravilla. En él debíamos superar una serie de niveles mientras saltábamos, buscábamos secretos y repartíamos guantazos a diestro y siniestro, pero a la hora de hacer frente a los jefes el título, se asemejaba mucho a lo que cabría esperar de un título de lucha en 2D. Quizá pecase de solo permitirnos controlar a Luffy y en la actualidad se nos puede quedar algo corto al tan solo tener la parte de East Blue. Vale, vale, vamos con One Piece Pirate Warriors 4. Volvemos con otro Musou y con su entrega más reciente, un título muy completo que llega hasta una versión inventada del arco de Wano, permitiéndonos así controlar una gran cantidad de personajes inéditos y vivir momentos del manga que casi no se han explorado en formato de videojuego. Todo ello acompañado por un buen plantel que ha ido mejorando con sus DLC y un sistema de combate más pulido, dinámico y divertido que nunca. Y sin embargo, ni con esas ha conseguido superar al que creemos que sigue siendo el mejor de todos los juegos de esta serie. Porque ya sí que sí vamos con el número 1, One Piece Pirate Warriors 3. Sí, es nuestro título favorito de One Piece. Quizá su jugabilidad no esté tan depurada como en la cuarta entrega, ni sus gráficos sean tan espectaculares, pero a cambio nos ofrece mapas y batallas mejor diseñadas, modos más interesantes y un repaso mucho más exhaustivo y satisfactorio de la historia de la serie, abarcando desde sus inicios hasta Dressrosa, cuyo final fue inventado. Sin duda, un completísimo Musou con el que da gusto revivir este legendario manga y que os ofrecerá horas y horas de diversión a poco que conectéis con su propuesta. Este ha sido nuestro homenaje para la obra de Ichiro Oda que no ha parado de regalarnos emocionantes combates, grandes giros, personajes carismáticos, mucho humor, momentazos épicos y un mundo bien construido y apasionante a lo largo de sus más de mil capítulos. Muchísimas gracias, familia de Vandal, dejadnos un comentario de qué os ha parecido, cuál es vuestro preferido, porque os leemos siempre. ¡Nos vemos muy pronto! ¡A zarpar!